Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da prestado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado Todos se la quieren comer y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces porque como a lo callao Dime que lo que estoy brillado con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabe que mi flow está más pegado que la vana En un barrio pobre siempre hay coches de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te encuentres como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con los suyos y están pendientes a los míos Ma dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo también como lo mueves Siempre me dice papi no te desesperes Pero es que a mí me tienes subiéndome a la pared Si se pone bellacona porque le gusta el perreo Mmm perreo que Si tu gato quiere guerra rápido le bajo el dedo Mmm perreo que Ella dice que le gusta a mí usted más de bellaqueo Mmm perreo que Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo Mmm perreo que Ah dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime que vamos a hacer